Ángel Hernández, ministro de educación, ya no se le puede decir el nuevo ministro porque tiene ya varios meses en el cargo, fue tendencia hace uno o dos días con esto de que se había descubierto que le habían ofrecido algo no muy agradable uno, dos, un tiro, con la escueta declaración de que al chino había que darle un tiro primero es que Pat Morita, actor al que se hace referencia por el gran parecido que tiene Ángel Hernández con él es japonés, no chino, pero yo quiero abordar este tema ahora que han pasado dos días y viendo el accionar del ministro, porque incluso Mario Herrera en el programa Mientras Tanto Radio junto a Ángel y Moreno y un servidor, le dio un espaldarazo al ministro pero al otro día, tras ver la evolución de las cosas, comenzó a dudar y recuerdo que le dije a él, eso me parece a mentira, eso a mí me huele a bulto del ministro y porque, bueno, es que él, digamos, él puede, ¿por qué no? decir eso y se le puede creer, ahora, ¿por qué yo digo que no? Oigan bien, ¿por qué me parece a mí que esto es bulto? Señores, cuando se da un desacuerdo con un ministro por temas de intereses económicos típicos de los que él alude, en lo último que se piensa es en amenazar en, digamos, comprometer la integridad física de ese funcionario Aquí hay métodos, quizás no muy morales, pero propios de una sociedad organizada a los que se echa mano antes de pensar en sacar del medio a un ministro Oigan lo que estoy planteando Fruto de ser una sociedad con cierto nivel de orden a la hora de usted como empresario o elemento político deshacerse de un adversario usted recurre a los elementos propios de esa sociedad organizada Si fuese una sociedad como Haití, pues entonces desaparecer, malograr o despachar para el otro mundo a esa persona es una opción Pero en República Dominicana, lo que dice el ministro me huele a cortina de humo me huele a bulto, ¿por qué? Porque si un ministro ha afectado mis intereses yo lo que hago es acudir a la prensa con papeleta Le pago a todos los periodistas y comunicadores que yo pueda y comienzo a calentar ese ministro en la opinión pública ¿Qué es esa la razón por cierto? Por la cual los empresarios tienen medios de comunicación Esa es una opción Pero si yo tengo acceso al presidente Si yo puedo enviar un emisario al mandatario Yo armo un chisme para calentar a ese ministro Pero si yo tengo otras empresas que no son necesariamente mía a nivel nominal, pero son mías Yo le armo un lío a ese ministro en una licitación en la que haya participado a raíz de eso Entiéndase que hay muchas Son muchas las formas en las cuales yo puedo acorralar a un ministro para que haga mi voluntad Sin antes tener yo que meterme en un problema comprometiendo físicamente a ese ministro Diz que dándole un tiro Esa es la razón por la cual yo dudo de eso No es que no sea cierto No estoy diciendo que él esté mintiendo Estoy planteando que un servidor duda de esa versión porque sé cómo se manejan las cosas aquí Y conozco la metodología para despachar o tratar de salir de circulación de un ministro Pero además Además, señores Que él diga que un suplidor descontento por un asunto de una tecla que él tocó Entonces, estamos hablando Ojo con esto Estamos hablando de suplidores de este gobierno Porque ya Luis Abinader tiene dos años y pico en el poder Tiempo suficiente para que cualquier ministro haya sacado de circulación a los suplidores que llegaron fruto de un acuerdo o entendimiento político del gobierno pasado Entonces, si alguien le quiere dar un tiro Él lo que está sugiriendo sin darse cuenta es que es un suplidor descontento que queda de la gestión del ministro pasado El señor Furcal Yo no sé si él se está dando cuenta de la idea tan peligrosa que él está dejando caer en este momento en este contexto Pero una vez más Eso tampoco aplica Y tampoco aplica porque sé que él pasó con una aplanadora a nivel de suplidores En los dos meses Para bien o para mal Eso yo no lo critico Él sabrá lo que está haciendo Por eso lo pusieron ahí Digo yo, ¿no? Ahora, él pasó una aplanadora Ahí no quedan suplidores De la gestión pasada Y menos De la gente del PLD Incluso hay ONGs A las cuales el ministerio Les ha retirado el apoyo económico Que también de eso Tengo que hablar en un capítulo próximo Yo, honestamente Dudo de la veracidad de eso Ningún ente de poder O ningún empresario Que tenga acceso A mil millones de pesos Como plantea él Es una persona Que esté pensando En crearse un problema A ese nivel Claro Ni siquiera Oigan bien Ni siquiera un psicópata Todo aquel que se vea En el seno De un conflicto así Lo que va a hacer Es que se va a vengar Pero se va a vengar Quemando bien feo Como se dice A ese ministro En la opinión pública Es por eso que En verdad No creo No, no Que haya sido así En este país Ya no se está manejando Ese código Ni los empresarios Ni los políticos Ahora Si usted Hace negocios Con una persona Que venga del bajo mundo Ya eso es otra cosa Eso sí que manejan Ese código Pero se supone Que él lo que hizo Fue quitar Despachar A un suplidor del Estado Y que este suplidor Descontento En vez de Armar un plan Como siempre En los medios De comunicación La gran brillante idea Que se le ocurrió Fue Ofrecerle un tiro Al chino O darle un tiro Al chino Y peor aún Comentarlo Porque Porque De alguna manera Lo supo Entiéndase Que el autor De esto Ni siquiera Fue discreto Y eso para mí Hace que la trama Sea todavía Menos creíble Y usted ¿Qué dice? ¿Usted cree que en verdad Hay un suplidor Hay un suplidor Del Ministerio De Educación Descontento Que no quiere darle O sea Al cual Por cortarle La contrata Está dispuesto A darle Un tiro Al chino Al Pat Morita Dominicano Déjeme su comentario En este capítulo De donde se cae El show Gracias por la sintonía Hasta aquí Hasta un próximo capítulo Resorte Media Tiene los espacios Fílmicos Y los equipos Audiovisuales Para hacer que tu proyecto En YouTube O cualquier plataforma O red social Quede con calidad 1A Puedes escribirnos Al 829 741 306 1 Y nos ponemos De acuerdo Pasa por aquí Y te armamos Un plan Competitivo Con todo lo que Vas a necesitar Y requerir Para que Tu producto final Quede Con esa Imprescindible Buena Primera impresión Al vuelo Resorte Media Date a conocer Con nosotros